Ostras, Baldo, has tocado un tema interesante, ¿eh? Dilema. Dice, si vas a una tienda y una mujer mayor dice dame cuatro golfis para mi pecera redonda y el dependiente se los da tan tranquilamente, ¿te quedas callado o hablarías? A lo mejor me acerco. Y no se lo diría... Es que claro, no lo sé, no lo sé. A lo mejor me daría vergüenza y delante del dependiente no le diría nada, pero luego, claro, es que luego yo los habría comprado. No lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es lo que sí que he hecho, ¿vale? Hace muchos años, cuando iba a una tienda habitual a mi ciudad, vi un poco un caso parecido a lo que comentas ahora, ¿no? Era una pareja joven, rollo de mi edad, que quería comprar su primer acuario, ¿vale? Quería comprar su primer acuario, entonces la dependiente le dijo sí, pues cómprate un kit, cómprate no sé qué... Lo que sí que es verdad, y ahí un punto a favor, no le vendió peces, ¿vale? Pero bueno, yo en ningún momento escuché el tema del ciclado, el tema de nada, simplemente le vendió las cosas, le dijo que les echara un poquito de agua, que volviese dentro de un par de días y comprar a los peces y tal. Digo, eh, aquí sí, mira, me pilló ahí de buenas ganas, de buenas ganas o lo que sea, me quedé, me fui, me fui, dije adiós, me fui y me quedé en la puerta, un poco así apartadito, que no me viniera de pendiente, y me quedé fuera, y cuando la pareja salió, les dije, oye, perdona tal, no sé qué, que os he escuchado, el acuario veo que lo habéis comprado y tal, y me acuerdo que les dije, no sé qué os habrá dicho la dependienta, veo que habéis comprado un acuario, el kit, lo que sea. Buscar en Google, por favor, buscar en Google ciclado de un acuario, ¿vale? No tengo tiempo de explicaros la hora, pero por favor, buscarlo en Google, seguramente os saldrá un foro o lo que sea, leerlo, porque es muy importante, antes de meter peces, ¿vale? Y me dijeron, ah, sí, pues la chica no nos había dicho nada, no me suena esta palabra, no sé qué, muchas gracias, lo buscaremos y tal. Y me fui. Que lo hicieran o no, ya no lo sé, pero yo ahí me quedé súper tranquilo, de que había aportado algo, ¿no? En aquel momento no tenía canal tampoco, ni tenía nada, pero me sentí bien, me sentí bien. Hoy en día, si haría esto, no lo sé, no lo sé. Igual sí, ¿eh? Igual sí, porque hay días que tengo ahí súper buen samaritano. Igual sí que lo haría, pero bueno, esa es mi experiencia, no sé. Me parece un tema interesante. ¿Vosotros habéis hecho algo parecido? Va, déjamelo en el directo, que os lo leo, va. Vale, el cubo de agua dulce dice, Sí, me pasó un equivoco y me dio vergüenza, como dices, le vendieron dos golfis a una pareja con dos hijos en un acuario de 30 litros. No le explicaron nada de nada. Me arrepiento de no haber dicho nada. Es que muchas veces estas injusticias estás allí y es en plan, ¿vas a decir algo y vas a quedar aquí de desabiondo? ¿Vas a quedar aquí de qué? ¿Sabes? En plan, a lo mejor luego tienes que ir a esa tienda, porque es la única que hay en tu ciudad y ya has quedado mal. Al final es un problema, ¿no? Yo creo que ahí lo que falta es formación, tanto al trabajador, que a lo mejor la tiene, pero incluso su formación a lo mejor es, véndelo y punto, ¿sabes? Porque a lo mejor lo tienen amenazado o lo que sea. Es una pena. Es una pena. Genio, genio de la lámpara, dice, Yo tengo conocidos en tiendas y si me pilla allí o cualquier dependiente hace algo incorrecto, se lo corrijo. Independientemente de que quiera vender, está tratando con seres vivos y no juguetes. Oye, pues mira, una persona que tiene dos cojones hablando mal. Así sí. ¡Gracias! ¡Gracias!